Valle Grande, en algún lugar de Bolivia. 30 años después de la muerte del Che Guevara, geólogos cubanos enviados por Fidel Castro cavan agujeros cada 50 centímetros en los terrenos del aeródromo. ¿Dónde vais a hacerlo? ¿Cómo? ¿Dónde vais a hacerlo para que yo lo pueda filmar? A la pregunta, ¿están ustedes buscando los restos del Che? Contestan. No exactamente ahora. Ahora estamos en esta fase inicial. Pero bueno, la intención final es esa. ¡Che Guevara! ¡Oh! 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 Ernesto Che Guevara, el hombre de la boina estrellada y belleza de Arcángel, ha entrado en la leyenda como la imagen emblemática del revolucionario puro y generoso. Su retrato, captado en la eternidad de la juventud y aún hoy presente en las paredes de La Habana, al igual que en las barricadas de mayo del 68, ha circulado por millones a lo largo y ancho del planeta. Hoy en día sigue encarnando la figura de la revolución. Muerto a los 39 años, el romántico incurable es el héroe de una tragedia que cambió su vida dándole un destino fulgurante. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia. Che, intersección familiar argentina del río de la Plata. Los cubanos apodaron así a Ernesto Guevara. Todo comienza en Argentina, cuando a principios de los años 50, al igual que Jack Kerouac en la misma época, Ernesto Guevara, joven e inconformista estudiante de medicina, se lanza a la aventura del descubrimiento de su continente. Había leído y releído el Quijote y monta con un amigo médico en una vieja moto, a guisa de Rocinante. Sobre uno de sus cuadernos de viaje garabatea. Este errar sin rumbo me ha transformado más de lo que yo podía imaginar. Toda su vida escribirá diarios, cuadernos de viaje, relatos, poemas, como Rimbaud se descubre como un hombre con alas en los pies. Sube la cordillera de los Andes, bordea los lagos de la Patagonia, escala las pendientes del mítico Valparaíso, descubre el desierto chileno de los descomunales yacimientos de cobre a cielo abierto. Le golpea a esta América Latina que se le descubre como múltiple y única a la vez. Desde entonces, este argentino se afirma como latinoamericano. En las orillas del lago Titicaca y en Perú, en las alturas del Machu Picchu, encuentra la misma exaltación que el poeta Pablo Neruda ante el poderío de la civilización inca. Guevara toma conciencia de que pertenece a un inmenso continente, lo que él llama su verdadera gran patria, su América mayúscula. Septiembre de 1952. Regreso a Buenos Aires, a la Argentina peronista. Ernesto tiene 24 años. Termina al galope sus estudios de medicina, 15 exámenes aprobados en cinco meses y obtiene su título de doctor en medicina. Sin embargo, nómada, impaciente e insaciable, se da prisa en partir sin saber que deja para siempre la tierra que le vio nacer. América Latina está en plena efervescencia. En Bolivia, Guevara asiste a una revolución que nacionaliza las minas de estaño y provoca una reforma agraria. Sin embargo, Estados Unidos vigila de cerca los estremecimientos del continente. Defiende en su coto privado donde prospera la United Fruit, la poderosa multinacional americana conocida como el pulpo verde, omnipresente en toda América Latina. El jovencísimo doctor Guevara descubre la miseria, la desnutrición, la violencia social. Escribe, he jurado no descansar hasta que todos estos pulpos capitalistas sean aniquilados. Él decía y repetía, y se lo he oído 20 veces, el médico es el hombre más libre del mundo que hace lo que quiere. Con una valijita así, con cinco o seis instrumentos, se larga por el mundo, no necesita certificado, no necesita nada, va a trabajar y va a comer seguro. En cualquier parte del mundo no necesita ni siquiera saber el idioma del país a donde va. Él quería, yo digo que él tenía hormigas en el culo. Es decir, esos tipos que no se pueden estar quietos necesitan salir, necesitan salir y moverse y avanzar. No se sabe qué ni para qué y después encuentra el motivo. En su vagabundear frecuenta exiliados políticos a los que sigue a Guatemala, donde un régimen democrático intenta emanciparse de la tutela de los Estados Unidos. Claro, los demás éramos todos militantes políticos. Ya Ernesto había hecho un viaje anterior por alguna parte de América Latina, aventuras en el mejor sentido. Era un hombre de grandes inquietudes sociales, culturales, pero no políticas en sentido estricto. En aquel tiempo, si uno hubiese tenido que definir su pensamiento, hubiera dicho que era una suerte de anarquista espontáneo. Allí conoce a una militante peruana, Gilda Gadea. Esta mujer seduce al joven argentino por su ardor revolucionario. Durante semanas, Ernesto y Gilda mantendrán interminables conversaciones de orden político. Juntos, Lena, Tolstoy, Gorky, Lenin y sobre todo a Marx. Una literatura comprometida que va a dar sentido a su revuelta. Ella acabará por engancharse a este argentino al que consideraba demasiado bello para ser inteligente. Ella era una militante, él era una militante. Creo que a Ernesto al principio le pasaba con Gilda lo que le pasaba con nosotros, no hablan nada más que de política. Pero bueno, él fue contagiándose y se contagió con tanta intensidad que se convirtió en el Che. Vivimos juntos un tiempo muy prolongado. Hasta casi las vísperas del golpe de Castillo Armas contra el gobierno de Jacobo Arbenz, que de algún modo marca casi casi el comienzo de la vida política de Ernesto Guevara. Guevara nunca olvidará este abuso de autoridad de la CIA contra un gobierno progresista que al atacar a la United Fruit había osado desafiar a Washington. La represión es feroz. Obligado a huir, Guevara coge el tren que le lleva a México, por entonces la meca de los exiliados latinoamericanos. Gilda acaba por aceptar el matrimonio que le llevaba proponiendo desde hacía dos años. Da luz, una niña mofletuda, de ojos rasgados y tezmate, Gildita. Guevara escribe a su madre. Es el vivo retrato de Mao Zedong. Es en México donde la vida de Guevara va a cambiar por completo. Unos inmigrantes cubanos presentan a Guevara a Raúl Castro, el hermano pequeño del famoso Fidel, del cual se empieza a oír hablar y al que una amnistía acaba de liberar. Fidel Castro, joven abogado de 27 años, se ha involucrado en la política desde muy joven con el objetivo de librar a Cuba del dictador Batista. La Habana ofrece a pocas brazas de Florida casinos, salas de fiestas y prostitutas. Todo puede comprarse en La Habana de Batista, donde el dólar es el rey. La corrupción reina y el régimen se transforma en un régimen brutal. En vista de que Batista prohíbe las elecciones libres, Castro se vuelve hacia la acción revolucionaria. Era la mañana del 26 de julio de 1953. Un grupo de jóvenes, en el año del centenario del nacimiento de José Martí, impulsados por su histórico mandato y llevando en sus conciencias el dolor de ver a su patria oprimida y humillada, transponían los muros del cuartel Moncada para librar la primera gran batalla de las fuerzas del pueblo contra la sangrienta tiranía de Fulgencio Batista y su camarilla de politiqueros y militares venales. Los asesinos no respetarían las vidas de los prisioneros. Serían sometidos a las más bárbaras torturas y luego asesinados. Fue todo un fracaso duramente reprimido con sangre, pero había nacido el movimiento M26. Castro fue detenido y encarcelado. Ante el tribunal grita, la historia me absolverá. Cuando dos años más tarde, en 1955, Castro amnistiado va a parar a México, Raúl le presenta a su amigo argentino. Es el encuentro decisivo en la vida de Guevara. Entre Ernesto y Fidel surge de inmediato una enorme admiración mutua. Esta relación durará diez años. Durante diez años serán Fidel y el Che, el Che y Fidel. Hasta 1965, este dúo de barbudos, unido por su mutua admiración, va a escribir una página excepcional de la historia revolucionaria del siglo XX. Las diferentes concepciones de la revolución y las trampas del poder darán a su historia dimensiones chekspirianas. Una historia que comienza una noche de 1955 en México. Después de largas marchas a través de toda América Latina, no fue difícil convencerme para que me uniera a todo tipo de revolución contra un tirano. Fidel me produjo la impresión de que era un ser extraordinario, hacía frente a lo imposible y lo resolvía. Guevara ya es un marxista convencido. Para él estaba claro quién era el enemigo, el imperialismo de Estados Unidos. Castro, por su parte, tiene como objetivo principal librar a su país de un dictador. Tanto el uno como el otro están de acuerdo en la necesidad de la lucha armada. El proyecto de Castro es nada menos que organizar con un pequeño grupo de hombres bien entrenados un desembarco clandestino en Cuba para derrocar a Batista. Este proyecto, discutido por la noche entre estos dos hombres de menos de 30 años, parece una locura. Y de hecho, lo era. La tempestad se desata. El viejo barcucho, fletado por Castro, el Granma, está cuatro veces más cargado de lo debido. El mareo sacude a la tropa. A bordo van 82 hombres. Entre ellos, enrolado como médico, un argentino extraño que navega hacia la cita que tiene consigo mismo y con la historia. Escribe a sus padres. Mi futuro está ligado a la revolución cubana. O triunfo con ella, o muero allí. Más que un desembarco es un naufragio. El lugar es espantoso. Apenas salidos de la marisma, los hombres de Castro son recibidos por la armada de Batista. Solo una docena de ellos logra, a base de un esfuerzo inusitado, reagruparse en Sierra Maestra, el macizo montañoso que domina el este de la isla. Enrolado como médico, Guevara decide coger una caja de municiones antes que la bolsa de los medicamentos. Desde ese momento, será ante todo, un guerrillero. Fidel Castro El Castillo y su fuerza de la fuerza en su montaña, que se hace hace que la guerra se eruja en todas las 6 provincias de Cuba. Este es el band, en un número de 1,000, que por 16 meses ha heldado en la montaña de Sierra Maestría de la tierra de la tierra. Ellos están produciendo muchas de sus armas en crudas de luchas. Las mines y las grenades han sido asustadas en la tierra. El plan de acción es de luchar por cualquier manera hasta que el régimen Batista se desplazó. El sabotaje se demostró efectivo en paralizar la provincia Oriente por semanas antes de la desgracia general de la lucha. Y Oriente es la provincia más remota desde el corazón del país. Yo tenía aproximadamente 17 años y vivía en el corazón de la Sierra Maestra y un día aparecen en mi casa soldados del llamado ejército de Batista que para sorpresa mía dan muerte a mi campesina y pegan candela a mi casa. Situación que me obliga a buscar a Fidel Castro y incorporarme a su grupo como un soldado más de la causa de la lucha cubana. Para mí en aquellos momentos fue una decisión muy dura pues mis conocimientos al respecto de la lucha eran muy escasos ya que yo era totalmente analfabeto y no conocía aún el significado de la palabra revolución ni por qué tampoco se hacía aquella lucha. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar de un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. De hecho, este médico va a ser un combatiente ejemplar. Se revela como una persona resistente, excelente estratega y siempre audaz. Guevara descubre que le gustan las armas y que es aquí, en la guerrilla, donde él se realiza plenamente. En el furor de la batalla vive la que es quizás la etapa más feliz de su existencia. La sierra, el combate, la dura vida de guerrillero se convierten en los elementos familiares de un universo en el cual el argentino se siente a sus anchas libre de pasearse descuidado y de no lavarse cosa que nunca le había gustado. En la sierra, dice, cada uno reconoce su hamaca por el olor. Por otra parte, Ernesto va a vivir un momento inolvidable para él. En el momento en que estaba a punto de escribir mi grado delante de mi nombre, Fidel simplemente dice, pon comandante. Ese día no podía sentirme más orgulloso. Acaba de cumplir 29 años y es el primero en la guerrilla que recibe este grado, el grado más alto del ejército rebelde. Recibe una pequeña estrella, símbolo de mi promoción. Él me mandó a buscarle, estamos en Gavilanes, y yo fui allí a la comandancia, entonces me dijo, no, como que yo siempre tenía aguja ahí, los botones y todo, pues vayan en el bolsillo. Dice, no, para que me cosas el pantalón. Entonces se puso así en el taburete. Pero el pantalón se le rompió desde aquí, así todo. Yo ensalto la aguja con una hebre hilo grande, yo dije, doble hilo, para que no se le fuera más pantalón. Y empiezo a coser desde abajo. Cosi, 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 cosi. Cuando ya yo llegué aquí, yo empecé a temblar y nerviosa que estaba, porque imagínense, era el jefe, el che, era respetuoso. Él con los ojos le decía a usted, vaya, las cosas, ¿no? Entonces, yo le dije, díceme, ¿qué te pasa? ¿Estás nerviosa? A ver, que voy a echar el ramojo para un lado y coser. Entonces hice yo, rematé, rematé, rematé y terminé. Grupos de jóvenes campesinos y refuerzos urbanos se unen a sus filas. Es necesario asegurar el equipo y mantenimiento de esta tropa que crece. El Che Guevara, en plena Sierra Maestra, organiza en unos cuantos kilómetros cuadrados un modelo de territorio libre. Ordena que se impartan cursos de alfabetización, pone en funcionamiento Radio Rebelde e imprime pasquines y periódicos que van a dar a conocer el sentido de su lucha. Aquí Radio Rebelde, órgano oficial del Movimiento 26 de Julio. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde un punto de la tierra en el territorio libre de Cuba. ¿Es esto quizás un avance de la sociedad igualitaria con la que sueña? Para Guevara, el marxista, la finalidad socialista es una evidencia. Castro, el pragmático, todavía no ha llegado tan lejos. Siempre he considerado a Fidel como un auténtico líder de la burguesía de izquierdas, escribe Guevara en esa época. Ya desde ese momento pone en guardia a Castro. Debemos enfrentarnos al tío Sam. Ha descubierto que el mejor medicamento para su asma es el olor a pólvora. Ha acogido gusto al puro cubano y además se traga el humo. Si se le dice que es una locura para un asmático, responde que es muy bueno para engañar al hambre y protegerse de los mosquitos. Cuando a él lo agobiaba el asma, que se sentía atacado fuertemente por el asma, se detectaba inmediatamente por su forma de respirar, su forma de andar era más pausada y lo veíamos caminar y tratando de buscar aire, de buscar oxígeno. También él se los daba en el pecho y recurría a cualquier tipo de medicamento. Pues todo el mundo comenzaba a decir el che se siente mal hoy. La asfixia del asma le hacía acodearse con la muerte como si fuera una cómplice. Se acostumbra a la supervivencia permanente. Despiadado consigo mismo lo era también con los demás. Se le respeta, pero también se le teme. Y una sí, una cosa que me impresionó siempre, siempre, y ahí sí está la premonición, digamos, de lo que después él podía hacer en Cuba, era que él, cuando era muy chiquito, él mismo, cuando le daban esos ataques de asma muy fuertes, calentaba su jeringa y él se ponía la inyección anti-asma. Es en una playa argentina donde una mañana de otoño de 1930, a la edad de dos años, se manifiesta por primera vez su asma. Es de enfermedad extraña, cuyas crisis son similares a la muerte por asfixia. La madre de Ernesto, Celia, es una mujer moderna y rebelde. Los médicos le aconsejan que mantenga encerrado al pequeño enfermo, pero él se marchita. Celia decide lanzar al niño a la vida y dejar que se enfrente por sí mismo a la crudeza de la enfermedad. En esta angustiosa lucha cuerpo a cuerpo, Ernesto se endurece, se forja una voluntad de acero. De ella extraerá una lección para toda la vida. Se puede vencer a la adversidad. Lo imposible es posible. El padre, cosa rara para la época, tiene una cámara y lo filma muy a menudo. Y con la madre hubo una cuestión edípica feroz, un amor tremendo de ambas partes. Además, una madre joven, llena de vitalidad, muy bonita. Y él, de alguna manera, enfrentaba a su padre con las falencias que tenía el padre. El padre era muy buen tipo, pero muy alocado en la cuestión mujeres y en la cuestión dinero. En mi casa, mi padre había inventado el adjetivo Guevara. Guevara quería decir desordenado, falto de disciplina, La guerrilla ya lleva dos años y Batista, con su gran ejército de 10.000 hombres, no consigue cercar a los 300 guerrilleros en Sierra Maestra. A finales de 1958, Castro lanza una contraofensiva. Ordena a sus dos mejores lugartenientes, Guevara y Camilo Cienfuegos, atravesar la isla de este a oeste y marchar sobre La Habana. Con apenas un centenar de hombres mal equipados, Guevara logra la misión imposible de recorrer 700 kilómetros en apenas unas semanas. En diciembre consigue llegar a las puertas de Santa Clara, capital de la provincia del centro. Y empecé a analizar a aquel hombre, un argentino con asma, pero tenía un respeto, aquel carisma que tenía delante, aquel hombre hablando pausado, aquel hombre hablando con una moral extraordinaria, una invasión a pie desde la loma de la Sierra Maestra acá, por defender mi país, me daba una idea de que estaba delante una figura que no había tratado yo. Pero lo interesante de esto fue que Che fue tomando, organizó a ese pueblo en dos meses. Se incorporaron cientos y cientos de milicias. Él creó una escuela de reclutas donde todo el que iba a Bisoño iba allí y le daba práctica de guerrilla y fue nutriendo la columna a la medida en que le hizo falta. en ese interín de tiempo va un tren blindado. ¡Rinden! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego, coño! Este ataque al tren blindado cargado de armas y la toma de Santa Clara, el último escollo antes de La Habana, son las acciones decisivas que abren el camino de la victoria. Se descubre la valentía y la audacia de este comandante ya mítico al que llaman Che Guevara y cuya leyenda aumenta y se extiende por todo el país. La Habana, compañero de la Habana, según el primer socio y la praises y la tierra se entiende y se entra con la juora y se entra con la juora y seadox y se tutogene y se integra ¡Gracias! En los días posteriores a la victoria, no es el austero comandante Guevara quien toma la iniciativa de invitar a su familia a Cuba. Es su amigo Camilo Cienfuegos el que a espaldas del Che le ofrece este regalo. Su madre apenas reconoce al estudiante de medicina que había partido seis años antes, pero está orgullosa de él. Castro, queriendo confiar al argentino funciones oficiales, aprueba un decreto hecho a medida para él. Los extranjeros que hayan servido en la lucha armada contra la tiranía en las filas del ejército rebelde durante dos años y que hayan obtenido el grado de comandante podrán ser naturalizados. Siendo la única persona que cumplía estas condiciones, el Che es declarado ciudadano cubano. Fidel nombra al Che gobernador militar en la fortaleza prisión que domina la bahía de La Habana, la cabaña. Su penumbra parece propicia mantener lejos del público a este bello extranjero que fascina a los cubanos. Este ya se ha creado la reputación de tener una lengua mordaz. Sus ásperas réplicas a los periodistas, sus condenas radicales del imperialismo y su libertad en el lenguaje pueden llegar a dar miedo. Castro va a mantener en la reserva de la revolución a aquel que algunos no dudan en calificar como eminencia roja del comandante en jefe. Castro le confía en primer lugar la supervisión de los procesos de los torturadores al servicio de Batista. Las familias de las víctimas y la población en su mayoría reclaman justicia. Sin duda Guevara en su intransigencia radical supervisó la buena marcha de las ejecuciones de varios centenares de condenados a muerte sin mostrar ninguna reticencia. La justicia revolucionaria dice es una justicia real. Cuando nosotros aplicamos la pena de muerte lo hacemos de forma correcta. Exige que todos los oficiales se releven para garantizar las ejecuciones de forma que la responsabilidad sea colectiva. Cuando tras la victoria su mujer peruana llega a Cuba con la pequeña Gildita, el Che le explica que es preferible que se divorcien. Ha conocido en Santa Clara a una joven combatiente, Alida March, con la que se casa en junio de 1959. Tendrán cuatro hijos en seis años. Desembarqué en la Habana el 22 de marzo de 1959 y me llevaron a casa del Che Guevara. La ciudad descansaba en una colina bañada por el mar en Tarara. La existencia de toda una guarnición era evidente. El ambiente era increíble, oficiales que iban y venían, rebeldes con la acostumbrada barba, el escapulario y aspecto insulto iban y venían. La mujer del Che, Alida, vino a mi encuentro y me condujo a la habitación del comandante, que había sufrido un ataque de asma bastante grave la noche anterior. Así que me recibió en su dormitorio. Estaba tumbado en la cama, con el torso desnudo. Me dio una explicación muy precisa de la naturaleza de la empresa que dirigía junto a Fidel Castro. Entonces, en un momento dado, después de escucharlo, le dije, pero comandante, si he entendido bien, se trata de una revolución más bien radical. Se trata de una revolución socialista. Eso dijo, una revolución socialista. Nunca olvidaré su expresión, porque se llevó el dedo a la boca para decirme que era un secreto. Si Guevara pide silencio a René de Pestres, es porque en marzo de 1959 el carácter socialista de la Revolución Cubana todavía no está afirmado. Castro y el Che quieren apoyarse en el Partido Comunista, disciplinado y eficaz. Sin embargo, Fidel tiene que tener en cuenta a sus aliados liberales en el gobierno. Mientras tanto, Guevara, más marxista que nunca, le presiona para que tome medidas radicales. Castro pide a Guevara que prepare en secreto, junto a un pequeño grupo de expertos, una reforma agraria de gran envergadura. Doscientas mil familias se benefician así de una redistribución de tierras. Los terratenientes, expropiados y mal indemnizados, enloquecen y denuncian esta revolución comparándola con una sandía, verde en su superficie, pero roja en su verdad profunda. Para dirigir esta reforma, Castro nombra a Guevara jefe del Departamento Industrial del Instituto de Reforma Agraria, lo cual fue una discreta forma de introducir en el aparato del Estado a un personaje que todavía era para algunos un extremista extranjero que huele a azufre. De hecho, la modestia del título disimula que Castro le convierte en su brazo derecho, en el número dos de la revolución. Ejerció distintos cargos. Cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional. En un momento que aquellos técnicos especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron, se le designó presidente del Banco Nacional. Después se hicieron bromas y anécdotas, que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, si tú eres economista, yo soy comunista. Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana. Presidente del Banco Nacional, Guevara, que desprecia el dinero, firma los nuevos billetes de un Che provocador. En febrero de 1960, Mikoyan, vicepresidente del Consejo de la Unión Soviética, llega a Cuba. Recibido por Castro y Guevara, negocia la compra de azúcar, además de la venta de armas y un crédito importante para asistencia técnica. Todo esto bajo la mirada suspicaz de Estados Unidos. Tres meses más tarde, el Che pide a las compañías petroleras norteamericanas que refinen, a partir de entonces, el petróleo bruto soviético. Las compañías se niegan. El gobierno revolucionario le sale al paso a la conjura de las compañías extranjeras de petróleo, que, orientadas por el State Department, intentan paralizar sus labores y detener así la vida entera de Cuba para hacerla vulnerable a cualquier agresión. Estados Unidos replica suspendiendo la compra de azúcar cubano en la que se sustenta la economía de la isla. Es la escalada. La URSS declara que está dispuesta a comprar el azúcar cubano. Bueno, Guevara está exultante. La prensa americana lo denuncia como el cerebro comunista y fanático que va a conducir a Cuba a la ruptura con Estados Unidos. La ruptura se produce, de hecho, cuando Castro y Guevara decretan la nacionalización de todas las compañías pertenecientes a empresas norteamericanas. Para Washington ya se ha ido demasiado lejos. La Casa Blanca decreta el embargo de todas las exportaciones con destino a Cuba. El 3 de enero de 1961 Eisenhower llama a sus diplomáticos. De esta forma, en unos meses, la estructura capitalista del sistema económico cubano estalla en pedazos. En plena Guerra Fría contra la URSS, Estados Unidos ve cómo se está instalando un régimen comunista a menos de 200 kilómetros de sus costas. Lenín Martín y del Castro son los días que inspiran a pelear por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital. Castro espera una posible intervención militar y se prepara para hacerle frente. El 17 de abril por la noche, 1.500 mercenarios desembarcan en la bahía de Cochinos. Los veteranos de Sierra Maestra, Fidel, Raúl Castro y el Che Guevara, están a la cabeza de las Fuerzas Armadas. Es la derrota para los asaltantes. Un completo fiasco y la humillación para Kennedy, recién elegido presidente de los Estados Unidos. La playa Girón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. La playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Cuba sí, yanqui no, Cuba sí, cuba sí, cuba sí, cuba sí, yanqui no. Y el Castro con su pueblo matará en forma unitaria, y el Castro con su pueblo matará en forma unitaria, para imponer contra el yanqui. Tenemos la reforma agraria, para imponer contra el yanqui. La escalada entra en su apogeo en octubre de 1962, cuando los aviones espías americanos descubren en Cuba rampas de lanzamiento de cohetes nucleares soviéticos apuntando a Estados Unidos. Se roza la Tercera Guerra Mundial, pero los cohetes rusos van a retroceder para gran disgusto de Castro, y la crisis se va resolviendo. Sin embargo, estos eventos van a consagrar la ruptura total con Estados Unidos, y hacen caer a Cuba de lleno en los brazos de la Unión Soviética. Además, Castro nombra al Che ministro de Industria. El médico guerrillero emprende su trabajo con toda la seriedad que pone en cualquier cosa que suponga servir a la revolución. Cuba, en marcha hacia el socialismo, se convierte a sus ojos en una nueva sierra maestra, en la que lucha por desarrollar el país y cambiar las mentalidades. Me voy a empujar un pequeño vertido. No se preocupen, no se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Es un poema, nada más que unos párrafos, de un poema de un hombre desesperado. Más o menos, porque no tengo muy buena memoria. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Para no dejarse asfixiar por el bloqueo norteamericano, Cuba reorienta su economía rompiendo con el monocultivo del azúcar y diversificando sus catastróficos cultivos. Todo se hace a prisa y en desorden. La producción es caótica y la burocracia absurda. El Che tiene problemas para dirigir su nave. El trabajo abrumador casi no le deja tiempo para dormir. Puedo decir que no he puesto los pies en un solo cabaret, un solo cine, una sola playa. No he ido casi nunca a casa de una familia, a La Habana. No sé cómo vive el pueblo cubano. No conozco más que cifras, números, planes. Solo veo a la gente como soldados en una guerra encarnizada que es necesario ganar. No tenía ese tiempo que otros podían tener para dedicarse a su familia. Pero no obstante, diario, él tenía en su plan la visita, como por ejemplo, a Ildita, que ya no vivía con él. Él la llamaba para ver si ya estaba en casa, para pasar. A veces pasaba diez minutos. Además, yo sé que le agradaban mucho los niños. Y una prueba de ello es que tuvo cinco. Yo sé que hay que gustarle mucho los niños a uno para tener cinco. Además, con el trabajo que él tenía, que sabía que no iba a tener tiempo para dedicarle mucho a los hijos. Y sin embargo, yo recuerdo que decía que quería hacer una novena de pelota. Que cuando él era joven, quería hacer un equipo de fútbol, pero bueno, que sí iba a conformar con la novena de pelota. ¡Gracias! 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 Tras la guerra de Argelia, Cuba despertaba gran interés entre los jóvenes franceses. Yo era responsable de las juventudes comunistas y decidimos partir hacia La Habana. Yo sentía una gran admiración por el Che. Era un personaje absolutamente legendario. No toleraba el mínimo privilegio. Son numerosas las anécdotas que se han contado sobre él, todas confirmadas. Como que rechazó tener guardaespaldas, que pedía campesinos analfabetos que él mismo alfabetizaba y, una vez alfabetizados, volvía a pedir otros. Que rechazaba todo alimento especial, incluso cuando estuvo muy enfermo al llegar de la Sierra Maestra. Era de una intransigencia con él mismo que contrastaba ya entonces, he de afirmar, con la del resto de los dirigentes. Entonces, una de las primeras medidas que tomó el Che, cuando era ministro de Industrias, fue dar la orden de que los jefes no podían tener relaciones sexuales con sus secretarias, porque no quedaba claro si se ejercía una relación pasional o afectiva o lo que se estaba ejerciendo era, digamos, una arbitrariedad de poder. Y recuerdo yo que esta medida, por ejemplo, provocó asombro entre los cubanos. Es decir, que el Che sacase una directiva de ese tipo aparecía como una cuestión incomprendida, digamos, por la gente que les pasaba eso. Quieren de que el Che Guevara presente esos productos ante la televisión públicamente. Y el Che dijo, sí, con mucho gusto. Y fue a la televisión. Entonces el Che agarra una caja de fósforo y empieza a rayar un fósforo. Cuando lo enciende, la cabecita del fósforo explota, y él dice, esto es un atentado a la humanidad. Coge una botellita de refresco, la mira y la vuelve a mirar y ve que dice, son. Y él dice, qué bien le han puesto el nombre. Son, pero son una mierda. Esos son una serie de actos que se van dando en la vida y que son los que van conllevando a que donde quiera que el Che aparezca, aparecía como el dios de todo el pueblo cubano. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. El Che quiere aplicar a los cubanos el rigor que se aplica a sí mismo. Pide al pueblo que haga el esfuerzo de realizar no solo su trabajo, sino que además ayude a cortar la caña de azúcar. Él es el primero que da ejemplo y pide a todos los ministros que hagan lo mismo. En su búsqueda de la perfección acaricia la loca ambición de crear un hombre nuevo, sensible a las alegrías del trabajo, a los imperativos morales y a las motivaciones éticas y no a las bajas pasiones materiales. El hombre comunista deseado por Guevara no tiene necesidad de aumentos salariales puesto que se alimenta del deseo de revolución. El Che sueña con una revolución total que transforme las relaciones sociales, que cambia al hombre en lo más profundo. Muy pocos, incluso dentro de la clase dirigente, están preparados para seguirle tan lejos. El Che no era santo de la devoción de todo el mundo, sobre todo de las delegaciones de los partidos comunistas o de las delegaciones extranjeras que llegaban a La Habana y que no tenían ningún reparo, especialmente por entonces los comunistas franceses, en tildar al Che de aventurero, pequeño burgués, izquierdista iluminado y demás. Sin duda alguna, se había cometido a todas luces la empresa de desacreditarlo. Creo que era un personaje molesto. En la medida en que Guevara gozaba de la confianza de Fidel, las presiones de este lobby anti-Che no tienen nada que hacer contra él. Pero la presencia soviética en Cuba se hace cada vez más pesada. Apareció en el 63-64, demasiado rápido, como alguien que tenía la intención de construir un socialismo diferente. Además, paulatinamente, fue adquiriendo una percepción crítica muy clara de lo que sucedía en los países del Este y en la Unión Soviética. No obstante, la situación económica raya el desastre. Bajo la presión de los políticos, Cuba vuelve a la prioridad, el azúcar. Se abandona la industria pesada, preconizada de forma inconsiderada por el Che y Fidel. Su ministerio se ve separado completamente del sector azucarero. Esto supone una desautorización y un aislamiento. Castro juzga oportuno alejar a este camarada, demasiado riguroso en su moral sin tacha. Delega entonces en el Che como embajador de la revolución cubana a través del mundo. Figura emblemática de la revolución, surcará el planeta con su eterno traje de campaña verde olivo. Se entrevistará con Khrushchev, Mao, Tito, Nasser, Neru. Ahora oír la voz de Cuba en las Naciones Unidas. Aunque declare detesto los honores y prefiera caminar fuera de las alfombras rojas, este inconformista sin pelos en la lengua hace recordar por todas partes la urgencia de la liberación de los países del tercer mundo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre, que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo pero ni tantito así. Nada. Febrero de 1965. Última etapa. El Che llega a Argel donde pronuncia un discurso que se ha hecho famoso. No cita a la URSS expresamente pero está claro que habla en su contra cuando proclama. Los países socialistas son, en cierta medida, los cómplices de la explotación imperialista. El desarrollo de los países que se comprometen en el camino de la liberación debe ser pagado por los países socialistas. El discurso que pronunció el Che en Argel a principios de 1965, con ocasión del seminario afroasiático, cayó como una bomba en Cuba, porque entonces se publicaban todos los discursos íntegros en la prensa cubana. Y el discurso del Che era un ataque frontal, una crítica directa a la política de la Unión Soviética en materia de intercambios con el tercer mundo. Esto era algo sin precedentes. 14 de marzo de 1965. El Che Guevara vuelve de Argel. Fidel Castro y Osvaldo Dorticos, aún presidente de la República Cubana, han venido a esperarle al aeropuerto de La Habana. El Che parece preocupado. Hay malestar entre los dos hombres. Sus miradas se evitan. Lo subversivo del Che era su idea de que no se debían aplicar las normas del comercio internacional en las relaciones comerciales con los países del tercer mundo, como hacían los países socialistas. Él pretendía que pasáramos por alto la ley de la oferta y la demanda, que nos hiciéramos regalos, que los países socialistas ayudaran generosos a fondo perdido, y que anotaran en pérdidas y ganancias toda la ayuda militar y económica prestada a los países del tercer mundo. Él abogaba por otro tipo de relaciones, relaciones fraternales entre los pueblos, y eso era una utopía. Castro se reunirá con el Che a puerta cerrada durante cerca de 40 horas. Como 10 años antes, en el encuentro que les unió una noche en México, no hay cámaras que graben la escena. Y nada de lo que se dijeron trascendió jamás. Después de este viaje, nadie volvió a verlo. Y como éramos asiduos, como estábamos acostumbrados a seguir sus mítines, y si se terciaba, a verlo, inmediatamente el rumor corrió como un reguero de pólvora en Cuba. Y todo el mundo se hacía la misma pregunta, ¿dónde está el Che? Ni rastro de él. La conciencia que va teniendo la población, que tuve yo, de que el Che no está en Cuba, o de que algo ha pasado, se empieza a dar entre marzo y abril del año 65. Y se va extendiendo. Porque el Che es una figura que normalmente estaba presente en los actos más importantes de la revolución. Digamos, en esa época, la conmemoración de Playa de Girón, o el primero de mayo. Y al no aparecer en actos muy importantes, y saberse que había regresado del extranjero. Entre Raúl y Fidel Castro queda una silla vacía. ¿Se produjo una ruptura entre Fidel Castro y Che Guevara, o fue un acuerdo amistoso, una especie de reparto de tareas? Yo me quedo en Cuba, dada mi responsabilidad como líder pragmático, para resolver los problemas inmediatos de la revolución cubana, y tú montas a lomos de rocinante para tratar de llevar la revolución a Suramérica. No lo sé. Guevara, como en una película de cine negro de los años 50, cambia de aspecto. Durante seis meses, nadie sabrá nada sobre el Che. Nadie excepto Fidel y algunos militares de confianza. ¿Dónde estuvo el Che en 1965, el año en el que no estaba en ningún sitio? Solo se ha sabido 20 años después. Derrotado en el plano político, desautorizado en el plano económico, después de su discurso provocador de Argel, el Che no tiene más salida que una huida hacia adelante que le permita seguir fiel a su internacionalismo. De acuerdo con Castro, quien informa a los soviéticos, parte al antiguo Congo belga. Tras el asesinato de Patris Lumumba, un héroe de la independencia, surge una guerrilla. Había muchas preguntas que nos hacíamos nosotros, y una de ellas era, ¿qué hacemos nosotros en el Congo? ¿A qué hemos venido aquí? Pues no hay dirigente. Los dirigentes están perdidos, no se ven. La persona que hizo posible la entrada en el Congo del Che, con 150 cubanos, mayoritariamente negros, fue Pablo Rivalta, ex embajador de Cuba en Dar es Salam, Tanzania. Es decir, el lago se había convertido, o Kigoma, la parte de acá del lago, se había convertido en un lugar de recreo, donde los jefes, los principales jefes del movimiento de liberación del Congo, cada cierto tiempo, dejaban las tropas en los lugares del Congo, y venían a Kigoma a beber, a tomar, a andar con mujeres, a llevar una vida licenciosa. Lo que empezó fue hablarnos de las mujeres en La Habana, que había estado en Tropicana, donde había mujeres muy lindas, y hablándonos de fortunas y de sueños, a forma de enriquecerse. Hablándonos de París, de las mujeres de París, y ese fue todo su mensaje cuando llegó. Este era Kabila. Kabila fue este personaje tan histórico en aquellos momentos. El che se sonrió y nos dijo, con este tipo de dirigente, el África serán muchos siglos los que le esperan de esclavitud y de colonialismo. Nasser se lo había advertido, no vayas a hacerte el valiente. El equipo congolés va a soportar siete meses de desilusiones e incomprensión. El Che Guevara escribe, mientras que el traductor descargaba mi cólera en su ajili, me miraban todos muertos de risa. Extenuado, desmoralizado, enfermo, él, a quien el asma había familiarizado con la muerte, extrema la dureza en los castigos que impone. En mayo de 1965, a la edad de 58 años, su madre, Celia, muere minada por un cáncer sin haber visto de nuevo a su hijo. Para Ernesto fue un gran golpe. Su mayor confidente, su verdadera cómplice, había desaparecido. Se sentó y comenzó a hablar de su infancia. Allí estaba, cantando tango suavemente. Eso dio lugar a que se corrieran muchos rumores en aquella época. Incluso se levantaran verdaderas calumnias. Hubo quienes hablaron del Che desaparecido, el Che muerto, discrepancias y toda aquella historia. Y nosotros soportamos aquel chaparrón de rumor y de intriga simplemente para no arriesgar la misión que él quería cumplir y el personal con que él quería ir allá. Pues era muy perjudicial ya toda aquella campaña sin una respuesta y no quedó más alternativa que publicar la carta. Y para explicar esto, vamos a leer una carta del compañero Ernesto Guevara. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté, que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado le estará lo suficiente para vivir y educarse. Para el Che fue una gran sorpresa la lectura de aquella carta. El Che había pedido que esa carta se hiciera pública si Fidel lo entendía después de una posible muerte del Che Guevara. No en vida. Y lo sentimos muy molesto cuando dice Stalin fue un culto a la personalidad. Pero hay otras personas que quieren igualarse a Stalin y están dando paso a un culto a la personalidad muy aceleradamente. Y lo vimos que se para muy molesto y hasta dónde sería su molesta que inclusive esa molesta le sirvió como un medicamento para su diarrea. Nos mira a nosotros y nos dice que esta lectura de esta carta obliga a mi desaparición política y explica de por sí que nada tengo que ir a buscar a Cuba. Ya no es mi Cuba. El Che acepta entonces ir a Praga a hacer una cura de salud después de cuatro meses en Tanzania donde intentó comprender el fracaso de su aventura en el Congo. En Praga pasó todavía otros cuatro largos meses meditando y escribiendo. Durante las últimas horas que pasé en el Congo me sentí más solo que nunca. Ni en Cuba ni en ningún otro lugar en mis múltiples peregrinaciones a través del mundo me había sentido tan solo. Ya después que se conoció la carta que era una necesidad política ineludible él con ese carácter particular le costaba mucho la idea de regresar a Cuba después de haberse despedido. Yo lo he persuadido de que regrese que es lo más conveniente para todos los fines prácticos de lo que él quería hacer y regresa pero también clandestinamente regresa a Cuba. Vemos aparecer a una distancia de unos 25 o 30 metros a un señor muy apuesto con una calvicie muy pronunciada espejuelos como decíamos nosotros montados al aire el comandante Tomácevich le dice mire doctor estos son los hombres de los cuales el comandante le había hablado o sea refiriéndose a Fidel a ver que usted le parece él nos mira vacilante cuando levanta la vista y nos mira mira entonces para Tomácevich y le dice a mí me parece que son todos unos come mierda y cuando él comienza a reír Suárez Gallón lo conoce y extendiendo el derecho diciendo coño muchacho es el che es el che es el che volver a Cuba después de su carta de despedida no solo es duro para el che sino que se convierte en algo prácticamente imposible totalmente desconcertado ya no sabe dónde ir finalmente acaba por ceder a las llamadas de Castro comprendiendo que su única salida está en la aventura sudamericana que él preconiza desde hace mucho tiempo julio a octubre de 1966 estos tres meses los va a dedicar al entrenamiento ultrasecreto de una quincena de hombres muy escogidos combatientes de élite todos ellos relegados al rango de simples soldados cualquiera que fuese su graduación incluido el che 17 personas constituirán el comando que desembarcará en Bolivia en diferentes fechas en grupos de dos con diferentes itinerarios y con nombres falsos yo era militante de la juventud comunista era dirigente nacional en Bolivia Coco Peredo me había indicado que nos íbamos a encontrar con el che para mí fue una sorpresa muy grande y en el momento en que lo vi lo mismo se hablaba de que él estaba en la guerrilla en Colombia en Venezuela o que estaba preso o que lo había asesinado entonces ahí lo vi uno de los hombres que era más buscado estaba en mi país Bolivia tiene la ventaja de encontrarse en el centro tiene fronteras con cinco países Chile, Perú, Paraguay, Brasil y Argentina tan querida por Guevara por esta razón el che elige Bolivia como centro de una especie de escuela de guerrilla que deberá encender el fuego de una revolución latinoamericana porque según anuncia el che citando a José Martí ha llegado la hora de los hornos el che era vanguardista tanto en la teoría como en la práctica pero el objetivo era hacer de Bolivia una retaguardia y no tomar el poder en la paz algo que como él me comunicó no deseaba y además le habría resultado demasiado vergonzoso hacerse con el poder en la paz él mismo me lo dijo el objetivo era crear una especie de plataforma que sería el punto de partida y de llegada de los núcleos de guerrilleros brasileños peruanos argentinos colombianos etc por otra parte estaba en su apogeo la guerra de Vietnam y la mejor manera de apoyar a Vietnam era a través del surgimiento de insurrecciones a escalas continentales que permitieran una unificación y un apoyo desde el punto de vista continental del tercer mundo cuando llega al lugar de entrenamiento el 7 de noviembre de 1966 cuenta en primer lugar con el apoyo logístico del partido comunista boliviano del que Mario Monge es secretario general hasta el 31 de diciembre no hace Mario Monge la aparición al lugar y para esto cuando llega al lugar es para comunicarle al Che de que ni él ni el partido van a ir a la lucha no han de encontrar un lugar donde exista un compromiso del partido comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país no hay y entonces él se ve obligado a tener que salir del África y buscar una salida él mismo me dijo en la conversación yo a Cuba no podía volver para mí se había cerrado eso yo me había me había despedido a paso marcial entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer y Bolivia se presentaba las condiciones por algunas cosas que ellos llevaban y por el hecho de que nosotros estábamos en proceso de preparación que ellos lo conocían entonces él me dijo yo no te puedo dar la dirección revolucionaria no te puedo dar la dirección Monge se aferró a ese punto para romper no era su concepción él se agarra de un punto en el cual el Che no puede ceder entonces busca el rompimiento él no buscaba el acercamiento buscaba el rompimiento más tarde la prensa boliviana hará el balance de esta guerrilla el apoyo urbano fue casi nulo y se limitó a menos de una decena de militantes comunistas disidentes el primero de febrero el Che lleva una tropa de 25 hombres cargado cada uno de ellos con 30 kilos de peso esta marcha de reconocimiento cuya duración prevista era de 23 días se alargará durante 48 agotadoras jornadas en un territorio hostil el Che impone un ritmo que lleva a sus hombres y a él mismo al límite de lo soportable dos bolivianos físicamente agotados se ahogan en el río grande la tropa comienza a preguntarse el porqué de este calvario de batallón disciplinario al final el Che escribiría en su diario la marcha ha ido bastante bien el Che Guevara al darse cuenta y al conocer del abandono del partido comunista boliviano busca o orienta de que se busque el contacto con Moisés Guevara un líder independentista minero que es el de comenzar a hacer un reclutamiento inmediato con los hombres que quedaban en la mina sin conocerlo para esto los recluta bajo la mentira le planteó una situación que resultó ser otra inclusive recluta hasta un demente o se lleva un demente porque el demente no había que reclutar se lo llevó este entre ellos recluta un ex policía estos extraños reclutas pronto desertarán detenidos por el ejército dicen todo lo que saben hay guerrilleros en la montaña el jefe es un cubano pero no lo hemos visto es posible que sea el Che Guevara la prensa boliviana se hace eco de los interrogantes del ejército en su aislamiento el Che encarga a Tania una joven argentina que él ha situado en La Paz desde 1964 como agente secreto que viaja a Buenos Aires para traer a algunos posibles reclutas en marzo Tania vuelve solamente con Ciro Bustos un pintor que llega sin gran convicción Tania trae también de La Paz a Regis de Bré un joven francés de 27 años catedrático de filosofía a quien Fidel Castro ha pedido que sirva como correo de Guevara para después agitar a la opinión europea el 17 de abril Guevara accede a la petición hecha por Regis de Bré y Ciro Bustos de marcharse divide su grupo en dos una retaguardia con los enfermos Tania entre ellos nunca más volverá a ver esta retaguardia él mismo parte con el resto de la tropa para ayudar a salir a De Bré Bustos y un periodista inglés Roth recién el 19 de abril es que nosotros sacamos a Regis de Bré por Muyupampa a forma de buscar un contacto con el exterior Ciro Roberto Bustos al ser prisionero junto a Regis de Bré se presta a colaborar con el ejército hasta punto de que es capaz de hacer todas nuestras figuras hasta forma que nos hace tan bien que podíamos ser identificados en cualquier lugar por la pintura que él hace que nos para lo que es ahora conocido como el segundo rango. Eso podría haber sucedido posible por el final de este año. Porque de la situación específica que el guerrilla representa, hemos acelerado ese programa. Y luego, de lo que hemos visto desde la invitación de la gobierno, hemos tenido un grupo que trae adicionales, así como, rivales. ¿Cómo lo has estado buscando por Che Guevara? ¿Y en qué países has estado buscando por él? Bueno, tenemos diferentes personas en diferentes países, trabajando en todo el mundo, en América Latina, en Asia del Sur, y a través de ese camino. Y muchos de nosotros, en tantos años que hemos estado en el que antes, nunca podíamos encontrarlo, pero siempre está un paso atrás de nosotros. Pero aquí, creo que es suerte ahora mismo. A partir del mes de abril de 1967, Estados Unidos envía a la zona a veteranos de las guerras de Corea y de Vietnam para enseñar a los soldados bolivianos el arte de la contraguerrilla. Cerca de 700 miembros de las Fuerzas Armadas Bolivianas reciben un buen equipamiento y un entrenamiento de urgencia. Para el 31 de agosto, el ejército boliviano consigue ya su primer tanto. Gracias a la denuncia de un campesino, todo el grupo de Joaquín y Tania, que desde hace cinco meses intenta desesperadamente reunirse con el Che, es masacrado. A partir del momento en que estas fuerzas entran en acción el 22 de septiembre, el cerco se estrecha. Un total de 2.000 hombres va a la caza de un puñado de 20 guerrilleros extenuados. Un total de 2.000 hombres va a la caza de un puñado de 20 guerrilleros extenuados. Que s'est ouvert le 26 septembre, le procès de Régis Debray, de l'argentin Bustos et de quatre boliviens poursuivis par le tribunal militaire pour subversion, vol, banditisme. Ils ont porté les armes contre le gouvernement légal, ce sont des guerrilleros. L'audience est ouverte. Les colonels qui composent le conseil de guerre sont en place. Président, le colonel Efraim Gachola, entré des accusés. D'abord, trois jeunes boliviens qui ont délaissé les mines d'étain où ils travaillaient pour devenir guerrilleros. Puis Régis Debray et Sirobustos. Colonel Iriarte, procureur militaire fiscal, qui prononce un réquisitoire inattendu à cet instant du procès. Je réclame, dit-il, 30 ans de prison contre Régis Debray et Sirobustos, qui ne sont que des valets de Fidel Castro et qui ont pris les armes contre le gouvernement légal de la Bolivie. Et Debray, par son livre Révolution dans la Révolution, est l'instigateur de la guérilla. Pressé contre les grillages qui barrent les accès au tribunal, une certaine foule hurle tout à coup la mort pour Debray, la mort pour Debray, mort aux guerrilleros. Me doy cuenta que el sol está saliendo y que son soldados que están saliendo para recibir los primeros rayos del sol. De ahí, hago une observación visual sobre toda la cresta militar, o sea, sobre todo el firme de la Loma y me doy cuenta que la Loma está totalmente tomada por el ejército. Regreso a donde está el Che y me mira fijamente y me dice, ¿y tú qué crees de la situación? Digo, bueno, yo la veo bastante mala. Me pone el brazo sobre el brazo herido mío y me dice, no sé por qué, pero me parece que estamos llegando al último combate. 10 octobre, l'audience est reprise. Les conclusions de la défense ont été rejetées. Le conseil de guerre est compétent, il juge. Il y a quelque chose de changé dans le ton des débats. Silence de Bustos, extraordinairement pâle. Quant à Régis de Bray, vous le voyez, il est triste, défait, anxieux. Et tout à coup, un cri du procureur, la justice est de notre côté. Parmi les sept bandits qui viennent de tomber à Higueras, se trouve Che Guevara. Le Che a été mortellement blessé dans une embuscade. Et cela s'est passé le dimanche, 8 octobre 1967, le matin. La capture se autee, parce que Che et Willie intentaient sortir de la zone de combate, aprovechant une petite chimène, une faille, dans la pared de la quebrada, où ils étaient. La pared était de 15 mètres, mais ou moins, de altura. Et il y a cette petite chimène, par où ils voulaient aller. Et justement, ils se rencontrent avec deux soldats. Mais en ces moments, le fusil ne répondit, il n'y a pas de feu. Et c'est que le fusil de Che a été obstrué dans les moments que l'ont hervé. Il partait le fusil, «Ala pour sa pistola. Et pour le coup, il y a perdu le dépôt de la balle à la pistola. » Inmediatamente, ils me ont un gris, «Aqu'ici d'un capitain, ici il y a deux. » Donc, je m'approchais pour vérifier cette information, et effectivement, deux guerrilleries qui étaient couvertes par les soldats. Donc, je me demande, «Qui est-ce qui est-ce ? » Et il me répond, «S'est Che Guevara. » Teníamos comme une petite libreta, avec les dessins que avait fait Bustos en la prison de tous, avec une extraordinaire habilité. Il n'y a pas d'un hervé qui ne sangrava siquera. Donc, je me dis, «Puis-ce qui est-ce qui ? » Oui, je dis un soldat pour que l'on apporte, pour que l'on aide. Et nous venons caminant jusqu'à la higuera. D'un moment, où, là-bas, il y a une petite école avec deux aules. Donc, je me dis, en un H, et en la autre, Willi. Au l'amnecer, j'ai reçu la information de que venia le helicóptero avec le comandante de la division, le colonel Centeno Anaya. Et donc, il y a un agent de la CIA, con nous, en l'époque, comme Félix Ramos. Donc, con las manos amarradas y básicamente era una sombra. Este señor, Félix Ramos, también se acercó muy próximo al Che Guevara. Básicamente, su rostro estaba muy cerca de él y le dijo, ¿y tú sabes quién soy yo? Y el Che Guevara lo miró y lo escupió en la cara y le dijo, yo no hablo contra ellos. Pero ya durante la noche, yo fui en cuatro oportunidades durante la noche, a manera de ver cómo estaban, en fin, los prisioneros, pero también para saciar un poco la curiosidad, hacerle algunas preguntas, pero en un tono de conversación, no en un tono de interrogatorio. Me interesaba, por ejemplo, a mí saber por qué habían escogido Bolivia para eso, cuando estaba precisamente todo en contra de lo que él mismo en sus libros y en sus escritos propugnaba de las mejores condiciones para iniciar una guerrilla. En Bolivia no se daban prácticamente ninguna de las condiciones. Entonces, eso fui a preguntarle, ¿por qué Bolivia? Su respuesta fue de que, bueno, la decisión no había sido exclusivamente de él, que otros niveles habían participado en esa decisión. Y cuando yo le preguntaba, ¿en ese otro nivel quiere decir Fidel? Yo decía, no, otros niveles. ¿Cuáles son esos otros niveles de los que había hablado el Che al capitán Gary Prado? Las opiniones sobre este punto divergen. Fidel habría enviado a un Che que se habría vuelto molesto a Bolivia porque quería, en cualquier caso, encender los hornos de América Latina. Una vez allí, ¿lo habría abandonado Fidel? No considero que sea culpa de Fidel. Yo considero que, precisamente, ha habido una maniobra ya no solamente de Fidel, sino de Fidel ruso Mario Monge. Y al llegar allí y ver que no existe nada de lo prometido, es donde nos damos cuenta de que algo está fallando. Teníamos excelentes relaciones de amistad, de confianza, y el Che realmente le prestaba mucha atención a los puntos de vista, a los criterios que yo le daba, porque siempre mantuvimos una confianza y una amistad hasta el final. Pero aquella era su idea. La otra cosa era prohibirle. Y eso no estaba dentro del tipo de relaciones que teníamos nosotros, ni por razones de Estado, ni por imponerle un criterio. Estuve empezando mi carrera docente en el 1967. Me correspondió trabajar en la localidad de La Higuera. Escuché una descarga muy cercana, como unos tres o cuatro tiros. Inmediatamente yo tuve la intuición de que se trataba de él. Porque según lo que se podía observar, no había ya gente. Era raro. Y inmediatamente yo brinqué, salí corriendo en esa dirección. Llego y me doy con él, ya que estaba tendido en el suelo. No donde yo lo había dejado ese momentito antes, sino al frente, un poco a la entrada. Justo al frente de la puerta. Él estaba de espaldas, con las piernas muy separadas y los brazos completamente extendidos en esta posición. El hombre que se presta voluntario para ejecutar al Che Guevara es el sargento Mario Terán. Después se esconde. Varias de las entrevistas dicen que hubo un sorteo de cuatro o cinco personas encargada de ejecutar el Che, con orden que viva la paz. Y que usted fue el primero en ejecutar esta orden. Completamente falso, al menos en mi presencia no había ningún sorteo. Yo, como Dapan, se había indicado y estaba un poco cansado, ¿no? A lo cual me retiré a descansar. Al respecto, yo lo único que tuviera que aclarar es que él ha fallecido por falta de atención médica. Como tenía varias heridas que había recibido en el combate, se ha llegado a desangrar este hombre. Y ha sido para que haya llegado a morir. La orden fue transmitida de La Paz a Valle Grande, al puesto de comando adelantado de la división. Un texto claro que decía simplemente que no debería haber prisioneros. El apresamiento de Debré, el juicio, todo el escándalo, el shock que se hace alrededor de Debré, montado, claro, crea una situación para el gobierno boliviano muy difícil, con gran presión social y política del exterior. Cosa que cuando el Che cae preso, era lógico que ellos tenían que eliminarlo, porque no podrían resistir otro shock del Che de ese tipo y tenían que eliminarlo. En Valle Grande llegó el cadáver del Che Guevara y fue inmediatamente conducido al hospital de San Juan de Dios de Valle Grande, para que se lo exhiba a la prensa, que para ese momento Valle Grande estaba completamente lleno de periodistas, autoridades militares, autoridades políticas, en fin, estuvo en exposición su tiempo el resto del día y toda la noche. Música 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 Valle Grande Valle Grande, pueblo boliviano en el que incluso los postes de electricidad parecen crucifijos. Valle Grande, donde después de 30 años de secreto, los militares bolivianos han admitido que pudieron lanzar al anonimato de una fosa común el cuerpo mutilado de Guevara. Música Música Pero el desnudo lavadero sigue recordando a aquel hombre que llevaba una boina con una pequeña estrella y a quien llamaban el Che. Música 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 En julio de 1997, osamentas consideradas como las del Che han sido transportadas a Cuba para descansar en Santa Clara en un mausoleo celebrando su gloria. Música 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 Música